La acción, el compromiso, es hoy, desde un punto de mañana, el autoestudio de Jacoelos con el control de González Aguilera, así que mis amigos, la moneda está en el aire, todo puede ocurrir, la moneda en el aire, ahora es bueno, y continuamos con los hombres y no se me confunda, que la banda Chilacachapa, sí señor, ¡Aquete, quete, quete! ¡Pobre este saucico! ¡Quien es el rápido, caracterizado por qué rápido! ¡Quien es la punta! ¡Aún no olvide de terreno! ¡Bajará a los fierros! ¡Bajará a los fierros! ¡Fuerita, señor! ¡El ángel de la noche! ¡Maldiando! ¡Debastando su avión máximo! ¡Con este saucico! ¡Lleva a la vuelta! ¡Lo mejor! ¡A 360 grados! ¡Con él! ¡A malos siglos! ¡A vuelta! ¡Y soporta el equilibrio! ¡Y mantendrán los riesgos verticales! ¡No vieron las sesiones! ¡Bajará a la noche! ¡En concreto, Bernalce! ¡Comienza su ser rigor! ¡Y al tercero! ¡Está con la final de la tarde! ¡Power de Cauchitos! ¡Una vez más! ¡Caliendo con la victoria! ¡Debojamos! ¡Chesto a la noche! ¡Van a caberlos cabezales! ¡Y el fondo caballel! ¡Eso es el cabezal! ¡Gracias!